Le ha cerrado lo justito ahí la puerta, Yankou Basima que sale a toda pastilla, Osekovsky nuevamente, el primero no, el segundo sí, anotando el norteamericano de tres para empatar el encuentro. Esa entrada de Alberto Díaz, Osekovsky en el lanzamiento, que manita tiene, tiene al Osekovsky. Lo que sí ocurre es que Unicaja recupera ese balón al contraataque, no anota ya a la primera Tyson Carter, pero hay rebote ofensivo, Osekovsky para tres, ocho puntos ya para Dilan Osekovsky. Barreiro, viene ahí moviendo esa pelota hacia la esquina, aparece el lanzamiento de Dilan Osekovsky. Cuando Tyson Carter, el lanzamiento echando el cuerpo para atrás, Dilan Osekovsky. Pues Alberto Díaz, Alberto Díaz, ahí para Osekovsky en el triple, uno que no anotan, otro que te anotan. Ahí está Alberto Díaz, Alberto Díaz, por la espalda se equivoca Alberto Díaz, pero ahí está recogiendo la basura, Osekovsky, le sale todo. Alberto Díaz subiéndose ese balón, Alberto Díaz para el triple de Osekovsky, qué partido Dilan Osekovsky. Tremendo, son 21 puntos con 5 de nuevo en el triple.